Las autoridades de tránsito piden a los conductores respetar los límites de velocidad, las señales de tránsito y manejar con precaución para reducir las muertes en carretera que durante el año anterior llenaron de luto a más de 60 familias aquí en la zona sur de nuestro país. Tenemos el apoyo de la gente en hacer conciencia de lo que está ocurriendo, es cuando se nos viene ese problema, ¿verdad? Lamentablemente, como le indico, la ciudadanía no ha hecho conciencia de la gravedad que está, de la mortalidad que tenemos en carretera y que es un problema de salud pública, ¿verdad? Que la gente se nos está matando o están quedando inválidos o con alguna discapacidad por el mismo accidente. Entonces es importante que puedan hacer conciencia. Uno de los aspectos que las autoridades piden es que aunque no haya un oficial se conduzca de forma responsable, pues lamentablemente hay personas que cuando hay presencia de autoridades manejan de una forma y otra cuando pasan los retenes. La mayoría de los conductores al momento que pasan por un dispositivo ya empiezan nuevamente con sus malos hábitos o malos costumbres de conducir, siendo que no es necesaria la presencia del oficial para tener sus buenos hábitos. Más bien el oficial es una parte preventiva que les quiere recordar que tienen que conducirse de la mejor manera. Este año ya dos personas fallecieron en accidentes de tránsito aquí en la región sur, ambos por atropello.